¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! inventa las películas, las dirige, las edita, las produce implemente los efectos especiales y además se las cree ¡Ay, marica, me equivoqué en casa! Toda la rica suena ¿Y los sueños? Los sueños son Harto de elecciones, guerras, rumores de guerras Así que me concentré en reflexiones más profundas Pero ven, bigote fino, alto ¿Y el papá ya se le echa un vistazo a su periódico? ¡Claro! ¿Y el papá ya se le echa un vistazo a su periódico? Gracias por ver el video.